¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén pasando un lindo domingo. Hoy es la caminata dominical. Los que me han visto antes han visto los videos. Yo los domingos hago la caminada con mi esposa. Hablamos de, siempre yo hablo de dónde estamos, un poco de lo que comemos y eso. Y es debido a que los domingos en Francia, yo noto mucho, mucho más que, es más como antes en Puerto Rico y eso. Los domingos las personas están bastante en la casa, comen, tienen un almuerzo grande y luego van a caminar, a pasear un poco en familia, alrededor de donde están, en parques y eso. Y es algo que yo he notado, no importa a qué pueblito vamos en Francia, veo lo mismo. Y entonces yo le digo la caminata del domingo porque nosotros lo hacemos también a nuestra manera. Nosotros vivimos en autocaravana, pero sigue siendo igual. Casi siempre si hay mercado, lo que es como el mercado de la plaza, si los domingos sí lo hay, porque en muchas partes de Francia siempre lo hay, en algún día en la semana, no siempre los domingos, pero cuando cae que estamos en un pueblito que es los domingos también, pues tratamos de comprar algo de ahí, comer de ahí mismo, casi siempre es un pollo entero asado o también papas o si necesitamos verduras, compramos verduras, dependiendo, algo así. Eso es lo que van a ver, aparte de eso, van a ver un poco de la región donde estamos, la cual es en la Bretaña y dentro de la Bretaña es un pueblito que nunca lo digo muy bien, pero es como Pluglenville, algo así se dice, y es un pueblito costero que queda cerca allá a la parte más oeste, suroeste de la Bretaña y les voy a enseñar dónde estamos, qué lindo es. Déjenme mirar, déjenme, ok, ven ahí, y yo creo que yo ya he mencionado un poco de esto en otros videos, pero no estoy seguro porque a lo mejor no los he puesto todavía, pero ven qué lindo ahí, eso ahí es el Atlántico, hay algunos veleros y eso, y hoy no está tan lindo el día, esta mañana lo que van a ver en el video está más mojado, más nublado, ahora salió el sol un poquito, pero todavía pues no está tan tan soleado como nos tocó hace dos, tres días, estaba muy lindo y veíamos muy clarito eso y la costa allá. Las personas que ya yo les he mencionado donde estamos también es cerca a la ciudad más grande, se llama Brest y es una ciudad que vamos a visitar, todavía no nos la ha visitado, pero es una ciudad que es conocida bastante porque hay una base militar grande y eso, y es una ciudad que también fue afectada bastante por la Segunda Guerra Mundial, la cual destruyó la ciudad, así que a lo mejor cuando vayamos no van a ver tantos edificios históricos y eso, porque en realidad fueron destruidos en la guerra y ellos tuvieron que reconstruir la ciudad, pero sigue siendo una ciudad interesante y donde estamos ahora, estamos como a media hora de ahí en carro, así que a lo mejor mañana vamos a coger la guagua, autobús, los que no son puertorriqueños saben, la guagua, los puertorriqueños le decimos la guagua al bus, al autobús y a lo mejor podemos ir, pues no vamos en el autocaravana porque en el autocaravana, déjenme mirar esto de nuevo, bueno, no sé si pueden ver el velero allá, al último, déjenme, hay dos o tres veleros, hay dos o tres gente en velero, no sé si lo ven allá, allá, aquí, ahí, ahí está el velero, hay otro más a la izquierda también, y también a la izquierda ahí está Florence, mi esposa, caminando uno de los gatitos, bueno, el gatito más jovencito, el otro es más viejita, es más viejita y no sale de la autocaravana. Ok, ahora para los esos que no me conocen, les quería decir que yo soy Manny, yo soy el boricua francés y soy el boricua porque yo soy nacido y criado en Puerto Rico, toda mi vida en Puerto Rico hasta que ya fui a la universidad en la Florida y luego ahora vivo en Francia porque mi esposa, ella es de Francia y nosotros ya llevamos más de un año aquí viviendo en Francia y ya casi un año nada más viviendo en el autocaravana y viajando la Europa y la Francia. Estamos por bastante tiempo este año más en la Francia, aunque estuvimos bastante parte del tiempo también en España, pero ha sido por razones de COVID que nos hemos quedado más en esta área en Francia o en las áreas cerca a Francia para no empujar, o sea, como dicen, la suerte de uno de poder moverse. Pero ahora poco a poco estamos viajando un poco más, aún en la Francia un poco más lejos. Los que han visto el video hicimos un poquito de Alemania, un poquito de Suiza, un poquito de Bélgica y ahora estamos dándole la vuelta a Francia. Fuimos al norte, después al norte fuimos hacia el noroeste y ahora estamos comenzando a bajar. La familia de mi esposa es del suroeste, la región de Bordeaux, de Bordeaux. La región de Bordeaux, de ahí es donde nosotros llamamos la base para nosotros, pero en realidad nosotros pues estamos siempre viajando, por ahí es donde pues está la familia de mi esposa y ahí es donde pues casi siempre vamos para los eventos grandes y eso y luego pues seguimos. Pues ahora estamos haciendo eso para pasar por ahí durante lo que es las navidades y eso y entonces seguir, lo que tenemos planeado es seguir hacia España y visitar más de España de lo que no vimos la última vez. El autocaravana que tenemos y ya está y todo es un autocaravana español. Si ven de videos tenemos bastante de esa parte. Yo hago videos de esta manera, yo los hago para hablar de mi experiencia como puertorriqueño en Europa y Francia y las experiencias normales, diarias, lo que hacemos y eso. Nosotros vivimos en el autocaravana y también trabajamos desde el autocaravana. Hacemos nuestro dinero y eso mediante el autocaravana, no mediante el autocaravana, pero desde el autocaravana en lo que es cosas que sean por teletrabajo, cosas que sean ya de que se puedan hacer en línea, o sea, en el internet. Y también pues yo hacemos, tenemos dos canales, el canal de El Borico Francés, donde yo hablo de mis experiencias, y Finances on the Road, que es como Finanzas en la Ruta, que hablamos un poco más de cómo es que hacemos nuestras cosas en cuanto a ganar la vida en la ruta, pero también muchas veces ahora, porque mucha gente nos lo ha pedido, hablamos de dónde estamos y dónde nos quedamos específicamente en el autocaravana, porque parece que a muchas más personas le ayuda mucho eso, que quieren hacer eso. Y damos consejos de ese tipo de cosas. Yo hago mis videos en vertical, pero no siempre, pero es algo que estoy tratando, que he visto que otras personas lo hacen y pensé que era algo un poco diferente, no sé cuán bueno es o no. Me ayuda si me dicen en los comentarios si les gusta o no, es algo que yo pensé porque veo que muchas personas pues usan nada más el teléfono rapidito, miran y siguen, así que pues pensé que eso a lo mejor ayuda, pero sí de vez en cuando van a ver que hago videos horizontales por en la cadena de YouTube, casi siempre son en realidad en modo horizontal. Los videos pues si quieren me pueden ayudar y pueden ayudarnos a los dos en los canales que tenemos. Ayuda si se suscriben a los canales, al Cobricar Francés o Finances on the Road y también ponen comentarios y nos dan el pulgar del visto bueno o nos ponen comentarios de qué podemos mejorar y eso. Eso era lo que les quería decir, eso era todo, es bastante larga la introducción, pero me he dado cuenta que es algo que no estaba haciendo antes y yo tenía un video que era nada más la introducción, pero iba muy rápido, lo tenía en distintas lenguas, yo no sé cuánta gente lo veía, así que decidí de hablar un poco más de eso, lo que es la introducción, de quién soy y eso antes de todos los videos, pero también hacerlo en español donde pues ya que se llama el boricua francés, a lo mejor concentrarme más en hablando en español, porque yo hablo también al igual que español, el inglés, básicamente yo soy bilingüe en esa parte y ya casi tres lenguas, yo hablo bastante francés, tengo un día al cual hablo en francés, es casi siempre los jueves, pero es para mí mismo practicar un poco y leer un poco en francés, yo leo un libro en francés. Ahora yo creo que tienen bastante de lo que hago y lo que es el canal y los canales que tenemos y mi esposa está por ahí, estoy hablando así porque hay mucho viento, en esta región de Bretaña también se conoce mucho por el viento y hay bien bastante viento, así con el autocaravana pues se cubre el viento, así que les enseño un poco de la autocaravana y a la misma vez les hablo. Espero que todo el mundo esté bien, que tengan un buen día, un buen domingo, que hayan pasado un lindo fin de semana, espero que las personas que son fanáticos del béisbol, porque los que me conocen saben que yo soy bien fanático del béisbol, espero que estén contentos, los que están contentos y que no estén muy desolucionados los que no ganaron, porque ahora pues las finales ya están definidas, va a ser los bravos del Atlanta contra los Houston, los astros de Houston, así que ahí, y hay boricuas en ambos equipos, así que hay que estar contentos para ambos equipos, ¿ok? Espero que todo el mundo esté bien y chao. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora es para ustedes, acá es el domingo y estamos en la caminata dominical que normalmente yo grabo lo que estamos haciendo, lo que vamos a ir a comer, casi siempre hay algo un poco especial. Aquí en Francia, muchos franceses, más como costumbre los domingos, tienen un buen almuerzo, muchas personas se reúnen como familia, comen su buen almuerzo, también luego van a caminar. Yo estoy haciendo un poco de grabación de ambos, antes de que almorcemos, y algunas veces después, el día está bastante nublado, con no tanta tanta lluvia, pero sí es mojado, el día es mojado y parece que va a llover un poco más, luego así si ven las carreteras, la carretera está mojada, la calle, y bueno, estamos yendo, creo que oímos un gatito, así que florence esta, atención, vamos a cambiar aquí, se ve mejor. Y el pueblo que estamos se llama Plougon-Velan, es el pueblito que estamos, estamos caminando hacia el pueblito, vamos a ver, debe haber un mercado hoy en el pueblito, así que vamos a ver qué encontramos en el mercado, a ver qué a lo mejor comemos, a mí me gusta comer cosas típicas de la región, y vamos a ver si comemos de eso, para almuerzo. Yo les enseño más, cuando lleguemos, hasta ver simplemente la calle que estamos caminando, que es cerca donde nos estamos quedando, en el autocaravana, que es un sitio muy, muy lindo, con una vista muy linda, y parece porque es baja, si son temporada baja, es hasta gratis. Ok, estamos buscando el mercado, porque ahora mismo no estamos seguros dónde, es que es el mercado, así que tuvimos que preguntarle a alguien, pero conseguimos una panadería, así que ahí está, flores con el pan, y vamos a ver si encontramos dónde está el mercado. Todavía estamos caminando al mercado, creo que era más cerca, pero no es súper, súper lejos, es que todavía no hemos visto señales de que haya un mercado. Entonces, seguimos caminando, y una cosa que nos dimos cuenta, parece que hay una carrera para recoger fondos para cáncer, como es octubre, cáncer de mujeres, del seno, yo creo que es eso, porque están todos con lo rosado, con la camisa rosada y eso, y yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Florida, en el sur de la Florida, hacen mucho de esto en el mes de octubre, unos 5 kilómetros, los 5K y cosas así, en Puerto Rico también, tengo entendido que hacen cosas así, así que, yo estoy que seguro que es algo así, porque acaban de pasar las otras personas corriendo con la camisa rosada y eso. Ok, estamos llegando, esto aquí es, pues, el otro que le dicen más el centro del pueblo, miren, ahí ven esa señora ahí corriendo, y este parece que es el mercado aquí, así que les enseño un poquito más, está bien nublado, así que, enseño un poquito más después. Hay gente corriendo, también, hacia allá en la playa, no sé dónde es la carrera, pero parece que es más así, hacia allá, hacia esa dirección. Bueno, no sé si me oyen, pero yo espero que me oigan, ahí tenemos lo que hemos comprado, el pan abajo, compramos pollo, compramos ensalada, una ensalada del mercado, compramos queso, déjenme enseñarles, eso ahí, ese camión, donde está la línea de los quesos, compramos quesos locales, y ahora vamos a comprar este, postre, lo único que, eso que ven ahí, ves que es que se rompió la bolsa, así que, y se nos olvidó traer el carrito, que siempre cogemos, para hacer compras, pero sin perdón, le estoy mirando a ver, espero que no llueva, y bueno, pues por eso es que estamos así. ya les enseño un poquito más del camino, cuando regresemos, chao, ok, miren, esta es la playa, donde estamos, que, o sea, no nos estamos quedando, nosotros estamos quedando, un poquito más hacia allá, hacia donde están esas casas, detrás de allá, en un parking, que es para autocaravanas, pero esta es, la playa, que le dicen, a, como es que se apela, la playa, Tres y Re, Tres y Re, como Tres, y Re con H, y Re, y está todo el mundo paseando, y eso, nosotros estábamos con la comida, miren, tuvimos que comprar este, esta bolsa, y esa es la bandera de Bretaña, esa es la bandera que, les expliqué antes, que de aquí, esta región, pues de Bretaña, en Francia, tienen esa bandera, la gente son muy, muy orgullosas de su región, y si ven este tipo de bandera, en un carro, o algo así, donde quieran que estén, es que una persona de la Bretaña, de la Bretaña en Francia, y aquí, pues yo quería caminar un poco, porque, era la carrera de, o sea, contra el cáncer, cáncer del seno, y, pues estaba buscando, donde es que era que salía, donde era, y parece que es ahí, no sé si ven los globos, ahí, ahí detrás, es aquí donde, parece que comenzó, y salía, pero, me hubiera gustado hacerla, en realidad, si yo sabía que existía, yo lo hubiera hecho, pero, no sabía, porque nosotros, pues simplemente estamos, de visita, en estos sitios, más bien de pasada, aprendiendo sitios, luego, decidimos, pues, cuál nos gusta, también, y visitarlos de nuevo, ahí, 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 remo, ven, hay unas personas, haciendo remo, y eso es un club de remo, ahí, por lo que veo, eso es un club de remo, están haciendo de promoción, parece, a la gente, que, hagan cosas, de atletismo, o sea, que, hagan ejercicio, y eso, y entonces, parece que, como ejemplo, le están enseñando a las personas, cómo hacer remo, y eso, no sé si lo ven ahí, y atrás, parece que era, la competencia, la carrera, o donde salía, y terminaba, y es domingo, como dije antes, muy lindo, muy bueno, todavía hay personas, corriendo, y eso, pero, muchas personas, también, paseando, y, ya mismo, muchas, como digo, muchas personas, van y almuerzan, y luego, pues, caminan, y corren de nuevo, hacen ejercicio, luego, más bien, es caminar, como de paseo, así, que, pasa mucho, en los domingos, a todos los sitios, que hemos visitado, la rutina, es similar, los que han visto, mi caminata, dominical, videos, los videos, yo explico mucho eso, y, más bien, pues, lo que les comparto, es lo que hago, en ese domingo, y en donde es que estoy, y hoy, pues, estoy cerca, a la ciudad, de Bresse, en Francia, es lo que quiero decir, es una de las ciudades, más grandes, pero esto, es uno de los pueblitos, cerca de esa ciudad, uno de los pueblitos, de la costa, más pesquero, más de, de vacaciones, y eso, en esos apartamentos, ahí, y como había mencionado, es vacaciones, ahora, así que, hay, muchas personas, de vacaciones, en este momento, perdonen, porque les estaba, hablando, con la máscara, se me había olvidado, quitar la máscara, pero bueno, yo espero, que me entiendan mejor, ahora, que lindo, todavía, es el mismo sitio, ya vamos a caminar, a donde, estamos quedándonos, porque vamos a ir a almorzar, ahora, miren, que linda, en la caminada, la caminata, se llama la playa, de curé, de curé, de curé, se llama la playa, de los curas, esta playa, miren, que linda es, miren agua, el agua, y miren, ajá, no sé si ven allá, hay gente haciendo remo, pero miren el agua, que clarita es, y hoy no es un día soleado, es nublado, y eso, así que, yo imagino que un día soleado, debe ser muy, muy linda esta playa, y esto, como mencioné antes, ya es el Atlántico, no es la mancha, es el Atlántico, así que estamos hablando de la misma, el mismo océano que, que está en la Florida, yo creo que siempre es ahí, no es ahí, estamos, ya, de regreso, a hacer nuestro almuerzo, estamos un poquito, respirando fuerte, porque, la, la colina que estamos haciendo, sigue, sigue, sigue subiendo, pero ya estamos cerca, ok, nos estamos preparando a comer, vamos a comer como, aperitif, vamos a tomar, el ratafia, el ratafia, es un, una bebida, yo hablé un poco antes, este, esto es una, un chato, o sea, una cava de, champaña, que hace ratafia, ok, y ratafia es una bebida, que es como un vino más dulce, más dulce, y, la, hacen, este mismo, lo monto, la gente, el mutuo, hacen el ratafia, y nosotros, pues, lo tomamos más de, pues, entrada, es básicamente de entrada, aperitivo, que el aperitivo, es un poquito distinto, es más, aperitivo, con dos o tres, eh, maní, y eso, dos o tres galletitas, antes de comenzar a comer, la entrada, y luego, la, el plato principal, pero los que ya me han visto, yo creo que yo hablé un poco de ratafia, así que ahí es que está, ese es el que vamos a, a tomar, y de vino, ya les puedo decir, que va a ser un 2000, un santemigrón, un 2014, de, el mismo, cható, o sea, el castillo de vino, que había, ha hablado antes, Arnaud de, Jack Mo, que es una persona que hace, vinos rojos, que son orgánicos, bueno, este es el aperro, como le dicen, aperitif, pero es, como más bien yo digo, el calentamiento, y ven, es sencillo, este es sencillo, es, pretzels, que no sé cómo se dicen en español, pretzels, en realidad, no sé, pero, en francés también se dice, pretzel, así que, es casi igual que como en inglés, pero es como una B, en francés, pretzel, y es nada, eso es de la región de Alsace, que habíamos comprado, pero ese es el más comercial, habíamos comprado unos que eran bien, bien buenos, que eran en una fábrica, que conseguimos, y, maní, como, o cacahuero, cacahuetes, y el ratafia, que lo terminamos ahora, estábamos hablando de que, de verdad, lo hubiéramos comprado más, porque, esto es, nosotros lo compramos de la gente, que lo hace, de la, o sea, de la, como dice el castillo de vino de vera, en este caso, es de champaña, el sitio de champaña, que son los que hacen la champaña, y ellos hacen este también, la ratafia, y nada más exacto, eso es lo que no había explicado antes, la ratafia se hace, a base de champaña, así que, es un licor, parece, si Florence, se acuerda bien, es el, el jugo antes de que pase a hacer champaña, y es un licor, y es muy bueno, es muy bueno para, distinta, nosotros lo hacemos para aperitivos, como para calentar, yo digo siempre, antes de comenzar a comer, muy bueno, yo sé para qué lo hace, ok, en el mercado, yo no sé si, montré mucho del mercado, no montré mucho del mercado, porque se rompieron las bolsas, y tuvimos, sal para afuera, tuvimos que comprar una bolsa, que las enseñé también, esto, vimos, había un señor allí, que estaba vendiendo unas cosas muy buenas, y esto es vegetariano, y es más como comida, de Tailand, o Vietnam, o algo así, muy, muy bueno, huele bueno, y parece bueno también, y es todo vegetariano, con arroz, y, y también creo que, crema de coco, ¿no? o algo así, con coco, así que, así es lo que vamos a utilizar, para entrada, esto es la entrada, esto no es el plato principal, es simplemente, la entrada, pero estoy compartiendo esto también, sí, eso es lo que iba a decir, por eso es que está así el papel, porque se nos cayó todo, por eso es que está así, para, este es el pollo del campo, como le dicen, es un pollito más, más grandecito, estos son, eh, pimientos verdes y rojos, con cebolla, como la salsita, entonces papa, entonces lo vamos a comer eso, con, el santemarion del chateau de Arnold Giacomo, ok, ahora estamos, pasando al queso, vamos a probar estos quesos, y nada más hay, en realidad uno, que es local de esta región, nosotros siempre nos gusta, y es un tipo de brie, de brobi, de brobi, ah, ok, de oveja, de oveja, es un queso de oveja, y ahí están los otros, unos más, más suaves, otros más duros, este yo sé que, es un queso suizo, que parece que es el que está ahora, el que mucha gente le gusta comprar, que le dicen, se llama el callback, el cat callback, y parece, ese es el local, ese es de aquí, ese es el único, este es el de aquí, no es el, el de oveja, es el que es el de aquí, y seguimos también con el vino tinto, va a ser con el vino tinto, que lo vamos a comer, es el primer de Bretagne, con gouttes de brobi, hasta ahora, vamos a comer de fromage de Bretagne, de vache, ah, sí, pues es el primero, que estamos comiendo, que es de oveja, un queso de la Bretaña, que es de oveja, porque casi todos, bueno, todos los que habíamos comido, antes de este, habían sido quesos, de vaca, ok, y ahora, el postrecito, a mí me gusta, tomarlo con mi cafecito, está el café, y estos son, postres locales, no sé, cómo van a ser, ya yo los expliqué, está el cuñamán, que a mí me encanta, que es bien, bien local, está lo que le dicen, el palais botón, que son galletas, como, como shortbread, los que saben, son polvorones, son como un tipo, de polvorones, exacto, y entonces, este es el gato bretaño, el gato bretón, de, que tiene adentro, no, de un tipo, tiene un tipo, o tiene caramelo, o ciruelas secas, o manzana, no sé, pero, parecen que son buenos, así que vamos a ver, y ahí está el café, ok, chao, buen provecho a todos, ok, les añadí un poco hoy, un bonus de, hay que hacer los platos, yo que siempre soy, el, la persona que hace los platos, que limpia los platos, el lavador de platos, y aquí en donde estamos, tuvimos la suerte, de que tienen así, un fregadero afuera, que no lo pueden usar, y pues, es mejor así, porque así, también ahorramos agua, en el autocaravana, los que no saben, el autocaravana, tiene, 120 litros, de agua, que se puede usar, como esta, y 100 litros, de agua gris, que es el residuo, donde cabe el agua gris, así que, tenemos un poquito, más de aguas claras, que aguas grises, pero, siempre es bueno, pues aprovechar, cuando hay sitios así, de usar el agua, que se ofrecen, con el sitio, porque así, pues uno puede, pues conservar, un poco más de agua, en el autocaravana, ok, chao.